Bien, hola hola chicas, ¿cómo están? Bueno, miren, les voy a mostrar que llegó Violeta. Bueno, a ver. Bueno, acá ya mi premio ya lo había abierto. Este, me mandaron este. Me parece bueno, justo lo que me hacía falta para la piel grasa, pero yo tengo la piel grasosa. Últimamente, más de lo normal, no sé qué me anda pasando. Probé este que me habían mandado, ¿se acuerdan? Este del verde, y me hizo mal, muy mal. Fue peor. Bueno, acá me mandaron un comunicado de los ingresos, de la batidora y todo eso que habían mandado. ¿Qué me agarraste ya? Ahí está, de la batidora, de las campañas. Bueno, tenemos acá esta esponjita de baño. Me habían pedido dos. Acá me mandaron este color. Y este otro. Bueno, mandaron demo. Qué lindo que es este, red. Me gusta porque es bien dulce. El otro. Este Pym. No es tan dulce. Y este, más o menos. Pero el red, lo súper recomiendo. No sé si lo voy a devolver o me lo voy a dejar. Todavía no sé. No lo abrí por eso, porque no sé qué voy a hacer. Dos mil pesos me vino como para poder revenderlo en la revista acá. Acá en esta nueva, que esta es campaña... A ver... Campaña 10. Cuatro mil salió acá. Cuatro mil lanzamiento. Ahí podemos ver bien. Es lindo este, el red. El otro no me gusta. Justo el vino del red, el más lindo. Este. Saca eso. Bueno, acá tenemos este también organizador de baño. Vienen con la sopapita. Son re... Perdón. Son re lindos. Me re gusta para poner el cepillo de diente de los chicos. Ahí. Deja ahí. Bueno, después me pidieron estos tazones, que son súper tazones. Son de plástico, pero están muy buenos. Mirá, que ya se me llevó. Están muy buenos. Dame eso. Están muy buenos. Son re grandes. Ahí está la capacidad. Ahí. Están muy lindos, eh. Bien grandecitos son. Bueno, acá este, que es un... Esto yo no lo pedí. No sé por qué me vino esto. Esto. Yo no pedí esto. No sé por qué me vienen cosas que no pido. Es bueno. Este es un delineador para ojos. Este color. No sé por qué me... Y bueno, acá el último que tenemos es un organizador negro. Que ya había mostrado que me habían pedido dos. Este me lo pedí para mí. Para poner... Cosas, colgarlo. Ahí. Me gusta la tela, la calidad que es gruesito. Para poner peine o colitas de mi nena que se pierden por todos lados. Voy a ver cómo le pongo para ponerlo en la pared. Capaz con unos ganchitos. Esos que se pegan. Porque... Va a agujerear la pared, no. Y lo voy a colgar. Es como de cuerina. Cuerina gruesa. Viene cuatro compartimientos. Ahí. Es bien negro, ¿eh? Así que bueno. Eso es todo, chicas. Y bueno, acá tenemos campaña 10. A ver qué nos trae. Dame eso. Campaña 10. Hay cosas nuevas. A ver. Bueno, ya saben que el Buena Noticia ya no viene por acá. Sino por la aplicación. De las que tenemos. Violeta, revendedora. Bueno, este es un lanzamiento que podemos ver. Ahí. Ahí me timbran la mano. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Les mando un besote.